¡Soy perdón cositas! ¡Beto, en tu casa, abuela mía! ¡Ugh! ¡No, no ha dejado! ¡Beto, no he dicho el de la tarapita! Sí, no, 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 no. Vale, pues esto ya se ha acabado, os hablamos más allá más, está, como, creo un pensión de las, por dos. y eso, muchísimas gracias muchísimas, muchísimas gracias y a la Fundación Mediterráneo Superfunción de los Filmestand y ¡Viva la música! 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 ¡Viva la música!